A esta hora les contamos que el presidente Gustavo Petro llegó a México para la posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum Esteba Artes. Hace pocos minutos también se reunió con el presidente saliente de ese país, Andrés Manuel López Obrador. Luis Eduardo Maldonado nos tiene los detalles. Comenzó la agenda del presidente Gustavo Petro en México. A esta hora se reúne con el presidente Andrés Manuel López Obrador para analizar la situación de Venezuela. Y a este almuerzo se unirá el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente Petro ya había dicho que no habrá reconocimiento del triunfo del presidente Nicolás Maduro. Hasta tanto no se hagan públicas las actas electorales. En las horas de la tarde el presidente dictará una conferencia en la Universidad Autónoma de México para explicar su propuesta de cambiar deuda externa por inversión ambiental. Y cerrará su agenda hoy con la cena ofrecida por la presidenta electa de México, que se posesiona mañana a las 10 de la mañana, Claudia Sheinbaum. Por supuesto, todos los detalles de la visita del presidente Gustavo Petro a México en Noticias Caracol.